Ya han pasado 23 años desde que se estrenó la telenovela Betty la Fea, así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. Y sin más que decir, ¡empecemos! Ah, me olvidaba, regálame un like y suscríbete al canal antes de que diga, así lucen los personajes de Betty la Fea en 2022. Natalia Ramírez, conocida en la telenovela como Marcela Valencia, es una actriz colombiana. Desde muy pequeña tuvo interés por la música, así que comenzó a estudiar canto en un conservatorio. Comenzó su carrera artística cuando obtuvo el papel de la telenovela Quieta Margarita en 1987. Nació el 3 de agosto de 1966, así es como lucen actualidad a sus 55 años de edad. Jorge Enrique Abello, conocido en la telenovela como Armando Mendoza. Betris, lo siento. Lo siento, pero no puedo evitarlo. De verdad no puedo. Es un actor colombiano conocido por sus papeles protagónicos en telenovelas como En los Tacones de Eva, Yo Soy Betty la Fea, La Costeña y El Cachaco. Estudió la carrera de Comunicación Social y Estudios Literarios. Nació el 28 de febrero de 1968 y así es como lucen actualidad a sus 54 años de edad. Estefanía Gómez, conocida en la telenovela como Aura María Fuentes. Hacen una linda pareja, créame. Freddy, no me diga que usted fue capaz de montar a la pelitería en la moto. Es una actriz colombiana de series y novelas, quien se hiciera mundialmente famosa por interpretar el papel de Aura. Es muy activa en sus redes sociales y se da el tiempo de tener comunicación con sus seguidores. Nació el 19 de noviembre de 1976 y así es como lucen actualidad a sus 46 años de edad. Julián Arango, conocido en la telenovela como Hugo Lombardi. ¿Es capaz de hacerlo, don Hugo? Usted me está ofendiendo. Yo tengo todos los recursos. Es un actor y comediante colombiano. Ha tenido una larga trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Las obras en las que ha participado se caracterizan porque ha tenido como objetivo divertir al público con el humor que lo ha destacado desde el inicio de su carrera. Nació el 6 de octubre de 1968 y así es como luce en la actualidad a sus 53 años de edad. Marcela Posada, conocida en la telenovela como Sandra Patiño. No, no, doctor, ¿cómo se le ocurre? Aquí nadie entró a su oficina mientras usted estuvo fuera del país, ¿no? Es una actriz y modelo colombiana, reconocida por interpretar a Sandra en Betty la Fea y a Rubí Palacino en Enfermeras de Canal RCN. Inició su carrera en modelaje cuando era apenas un adolescente, participando en concursos y desfiles. Nació el 10 de febrero de 1971 y así es como luce en la actualidad a sus 51 años de edad. Lorna Paz, conocida en la telenovela como Patricia Fernández. ¿Cómo así que destituyeron a Armando? ¿Quién fue el genio que echó a Betty? ¿Tú por qué cancelaste tu matrimonio, Marce? Es una actriz colombiana, hermana de la también actriz Angie Cepeda. Su primer papel como actriz lo obtuvo en la serie Padres e Hijos. Trabajó en varias obras de teatro. Realizó estudios de psicología en la Universidad del Norte en 1997. Nació el 18 de noviembre de 1970 y así es como luce en la actualidad a sus 51 años de edad. Ana María Orozco, conocida en la telenovela como Beatriz Pinsam. Está muy bonito, pero le queda bien a ella. Esa mujer con cualquier peinado se ve bien. Yo me vería ridícula. Es una actriz de cine, teatro y televisión colombiana. Nacionalizada argentina. Es la hija del actor Luis Fernando Orozco. Esta dedica su tiempo libre a cantar, pintar, patinar, ir al cine, bailar y leer. Es conocida en numerosos países por su personaje de Betty la Fea. Nació el 4 de julio de 1973 y así es como luce en la actualidad a sus 48 años de edad. Paula Peña, conocida en la telenovela como Sofía López. Es una actriz colombiana, recordada por interpretar a Sofía en Betty la Fea. También ha participado en otras teleseries como Dejémonos de Vainas, La Casa de las Dos Palmas, etc. Proviene de una familia originaria de Antioquia y Boyacá. Nació el 27 de octubre de 1954 y así es como luce en la actualidad a los 67 años de edad. Dalu Quintero, conocida en la telenovela como Margarita Sáenz de Mendoza, la madre de Armando Mendoza. No vine a criticarte, mi amor. Ya te han juzgado, te han criticado, te han castigado. Yo soy la única persona que no ha dicho nada en contra tuya. ¿O me equivoco? Es una actriz colombiana de televisión, teatro y cine. Es conocida internacionalmente por su interpretación en la telenovela Pasión de Gavilanes como el personaje de Dubina Trueba. Nació el 1 de marzo de 1957 y así es como luce en la actualidad a sus 65 años de edad. Carlos Cerrato, conocido en la telenovela como Gustavo Olarte. O lo prefieren privado. Mejor en privado, doctor. Es un reconocido actor colombiano. Durante nueve años estudió teatro en diferentes escuelas. Viajó a España donde también estudió arte dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona. Luego de la actuación de Carlos estudió Quiro Masajista. También se le ve actuando en Pasión de Gavilanes como los rufianes de Dinora González. Nació el 1 de enero de 1964 y así es como luce en la actualidad a sus 58 años de edad. Si el video te gustó te invito a que le des like. Y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. Mundo Estrellado